Deportivo 12, el análisis y las noticias sobre todo lo que pasa en el mundo deportivo. 19.22 minutos en la República Argentina, estamos en el EB-12, estamos en el 381-490-1719 y Lucho chicos, vamos a recibir en los micrófonos del EB-12 una entrevista que la verdad, la verdad que a mí me pone muy contento de poder charlar con él, porque ha dejado una imagen impecable aquí en Tucumán, más precisamente en San Martín, así que lo voy a saludar a Nacho Arce. Nacho, el placer de saludarte acá, Julio Rubino con Lucho Bianchini, los chicos en la mesa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, nosotros viendo este presente tuyo en Primera División tiene otra repercusión y más aún después de ganarle un grande el fin de semana, ¿cómo estás vos? Bien, bien, la verdad que contento por volver al fútbol argentino, a volver a tener esa oportunidad en Primera División y con estos resultados que se nos dieron tanto definiente y el inicio también el empate sirvió, podíamos dar nosotros también los tres puntos, pero en lo personal muy contento y disfrutando mucho el tema de jugar de voto en Primera División, en un buen grupo, en un buen equipo, entonces se disfruta el día a día. Se hablaba mucho, incluso en aquel momento cuando vos estabas en San Martín, que era que Unión te llevaba de vuelta, vamos, se hablaba mucho, muchas veces se decía que Unión te quería para Primera, ¿eso nunca se terminó de cristalizar, Nacho? Porque de pronto, después, varias veces te terminó, terminaste volviendo a San Martín. Sí, a ver, en Unión cuando tuve la oportunidad de volver fue, bueno, el último año que volví después a San Martín, que había arrancado en Unión, bueno, hubo un tema personal, más que nada con mis negros que en ese momento era rebelde, recién nacido, y bueno, terminé la decisión de volver. Siempre tuve la intención de tener una oportunidad de jugar en Unión, porque fue el equipo donde uno se inició, donde es inferior, donde vivía cosas lindas, pero bueno, siempre había un pero para que yo tenga esa oportunidad, y bueno, cuando el Vasco con González ahí de técnico había tenido la posibilidad de quedarme, pero bueno, hubo otros temas extras que se llevaron a que yo me fuera de Unión y vuelva a San Martín, y bueno, el último año fue en Calera y fue donde yo ahí decidí no tener más un acuerdo con Unión, quedar libre y a Calera con el paso de mi poder, por así decirlo, para ya darle un fin a tantos años de préstamo que por ahí tenía, y ella sentía que no era factible, y tampoco me sentí muy valorado por la gente de Unión, porque no me tomaron con la seriedad de profesional que soy, entonces decidí no volver más. ¿Y había algo en Tucumán, en San Martín, que te atrajo mucho? O sea, que daba esa idea de que Tucumán te tiraba mucho, que San Martín te tiraba mucho. ¿Es así? ¿Tuvo mucho que ver San Martín en tantas vueltas a Ciudadela? Sí, obvio, obvio. Para mí San Martín fue el equipo donde más disfruté, donde más me sentí cómodo, donde me hice hincha de San Martín, la gente conmigo se portó maravillosamente, Roberto Sagra también, conmigo fue una persona que me dio una mano en todos los aspectos, no solamente entre la cancha, sino por fuera, conmigo fue un gran presidente, entonces era como que, yo era como familia todo, y la posibilidad también de ser capaz de Tucumán, entonces había una mezcla ya de muchas cosas que me llevaba siempre a querer quedarme, y también al tanto irme a Chile, Roberto hizo todo lo posible para que me quedara, pero bueno, y sentí que era el momento de irme tranquilo, que había dado todo por el club después de tantos años, que no se logró el ascenso que tanto queríamos, y era una gran oportunidad mía de correr y mojar al fútbol chileño. ¿Sentías eso, Nacho, que era la oportunidad de un cambio de aire, y quizás probarte en otro fútbol, en otra competencia, por eso tomaste esa decisión? Sí, sí, a ver, era una buena oportunidad ir a un club como Escalera, que en ese momento jugamos Copa Sudamericana, un equipo que en Chile está alguien nombrado, Primera División, que en ese momento me sentí que era el momento de hacer ese cambio de aire también, en lo personal, para mí sentirme ya, en ese momento me sentí como que ya le había brindado lo más, no sé si lo más que me hace Martín, pero creo que era el momento de, intentamos tanto de la pandemia, que fue el gran torneo que habíamos hecho, que nos cagaron, pero no acordaba, ¿no? Pero, y después de ahí seguimos intentando buscar el ascenso, y no se dio, y fue por eso que comenzó la decisión. Sí, obvio, obvio, porque teníamos un gran plantel, un gran grupo, ya estábamos a muy poco de lograr el objetivo, con la dupla técnica también, se había hecho un gran grupo, más que nada, porque se hablaba de grupo, más que equipo, entonces, sí, me dolió y el equipo anterior por ahí del ascenso a este, ya que teníamos más posibilidades que ese casetismo, por como decíamos, pero bueno, es un poco lo que se vivió en ese momento, y me había mucha angustia, más que bronca, después era angustia de no poder hacer nada, y bueno, terminó como tiene que terminar. Nacho, pero vos integraste un equipo que ascendió, que era un equipazo, empezamos a ver nombre por nombre, había rendimientos muy altos, ese ascenso que, bueno, hoy por hoy los ubica a ustedes en ese cariño de la gente, y a vos me parece que de manera particular, porque tenés ese carácter de brindarlo todo, y al hincha de San Martín le gusta que su jugador se defienda su camiseta, yo creo que vos tenés ese carácter, que por eso también te identifica tanto el hincha de San Martín, ¿no? Sí, sí, uno sentía eso de la gente, siempre ese reconocimiento de cómo uno se brindaba dentro de la cancha, iba más ya del gusto o no, de cómo atajaba, del estilo, de si jugaban adelantados, que si querían quedar canteros, pero después la gente se daba cuenta que uno dentro de la cancha daba todo por el club, se brindaba al máximo, y quería siempre lo mejor, creo que San Martín, para mí, se merece estar en primera edición por la gente, por lo que el hincha, por cómo lo vive, cómo lo siente, y no pasa en mucho equipo, entonces por ahí uno, siempre hizo ir a la Juara, a la Ciudadela, y dice, qué lindo el jugar, yo siempre digo que a quien le gusta el fútbol, que por ahí no conoce, que a quien no conoce a Martín, de cómo se vive un partido ahí, siempre le invito y le digo, si le gusta el verdadero fútbol, y sentir una hinchada, tiene que ir a ver un partido en la Ciudadela, que la verdad lo voy a dejar con la boca ayer. Bueno, vos sos arquero, vos evitás los goles, pero en San Martín convertiste uno, a ver si te invito a que lo escuchemos en los relatos del chino Villalba, a ver si lo recordamos de esta manera. Va a ir a guiar, a ver, a ver si por la cancha de arriba en esta puede funcionar, va a levantar a guiar, lo quiere empatar, San Martín subió, Arce, mirá, es el arquero de San Martín buscando la heroica, levanta a guiar, centro al área, ¡Arce! ¡GOOOOLE! 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 de San Martín lo hizo el arquero lo hizo Arce buscaba el empate San Martín y por la cancha de arriba lo quería hacer miramos quién apareció estaba Nacho, estaba Arce para cerrar una despedida en casa con la suerte de con la suerte de el 49, el sexto glaneal lo empujó Arce lo empata el santo salva la ropa y el instinto sigue siendo líder sigue soñando soñando y abriendo los ojos todos iban a hacer goles en algún momento y juega bien y ante el arquero convierte lo empata Arce el santo, el de la ilusión el que busca el acento el líder de la primera nacional lo empata San Martín 1 Instituto 1 bueno, ¿qué te produce escucharlo? la verdad que con el tiempo cuando se va acordando es un recuerdo muy lindo es emocionante me hizo un poquito la piel porque también ese día bueno, era mi equipo la gente estaba pleno en la cancha explotó ese día perdíamos un invicto de local que veníamos muy bien que se terminaba la primera ronda ¿de acuerdo? y bueno y un festejo particular Nacho, ¿no? un festejo particular sacándote la camiseta el buzo de arquero ah, tipo increíble claro siempre dije igual que siempre dije que tenía acá un gol de así de jugada o algo de jugada no, no de cenario sino siempre dije que iba a festejar como una metra 7 y después como baloteri que baloteri era acá era muy fanático de baloteri de chico y dice que tenía que un gol me lo saco y fue que es así por más de mejor me digan lo que digan y se sintió así aparte era una a ver cuántas veces voy a hacer la única entonces no soy ir al área tampoco no prefiero patear el córner antes de ir al área entonces ese día lo sentí no sé tenía una sensación diferente y y bueno se vio se vio fue algo un momento muy lindo se notó el calor de la gente y más que nada se notó el buen grupo que había en ese momento que después se notó que se disfrutó mucho ese gol también Nacho hay que tener carácter ¿no? como lo tenés vos para jugar vos sos un arquero de juego ¿no? quizás ahora se usa mucho más en la salida de abajo pero vos sentiste que en algún momento o se te cuestionaba o se ponía en duda pero por qué no sos más clásico digamos de no jugar tanto con los pies hay que tener carácter ¿no? para bancársela y tener que desarrollar ese juego que vos lo sentís así sí a ver hoy se ha modernizado mucho y los arqueros la mayoría intenta jugar con los pies intentamos jugar con los pies yo siempre estuve de muy chiquito ¿no? de chiquito de niño era esa locura ¿no? de querer jugar gambetear no es el corte diferente que obviamente nosotros chicos era lo mismo profesionalmente que si te sale mal terminan en gol pero sí obviamente nos fuimos pudiendo nos fuimos pudiendo más serio y después obviamente hay gente que no se cuestiona mucho eso o algunos lo sufren los hinchas más que nada pero siempre intentando de hacerlo con una responsabilidad y no con un exceso me ha tocado técnico que jugábamos a otra forma y nos teníamos que adaptar técnico le gustaba que jugármelo un poco con el arquero pero siempre intentando de hacerlo con responsabilidad y a mí me gusta ¿no? siempre me destaque con el tema de juego de los pies obviamente que hay gente que está a favor otra que no pero lo vivo así lo siento así y hoy también intento de ser uno más entre la cancha obviamente la tengo que tirar afuera la voy a tirar pero me gusta y me siento seguro porque ya si pierdo eso siento que no soy yo así que que bueno hay mucho que me insulta pero bueno intentamos hacerlo con la máxima responsabilidad y el mínimo margen de error para después no exponerse uno hay una que no sé si es clásica tuya pero que yo creo que no sé si no se la había yo creo que no se la había nadie pero que creo que hay una que termina en gol con Chicago en Ciudadela que sacas como muy directo ¿no? es prácticamente una pelota al win que el win al caco sí pero esa es muy clásica tuya sacar ese buscar ese win alguien que interprete obviamente el juego la pelota va muy rasante va muy fuerte en la salida rápida obviamente y la sorpresa con el equipo rival esa terminó en gol creo que fue con Chicago pero tenés varias de esas con Chicago sí ya no entendíamos mucho ese equipo no entendíamos mucho con eso bueno con el turbo ni hablar el turbo era un llamador para eso porque ya nos mirábamos y enseguida sabía dónde tirársela tanto con él con el Taka que el Taka para mí fue también un gran referente en ese año del ascenso y ya como que teníamos esa marca de si vos no la agarrás y tirás acá o nos mirábamos y ya las diagonales se veían rápido y también con Lucho con Lucho y el turbo hubo un par de jugadas que salimos así rápido creo que hubo una con Almagro que se la tiró que se la tiró al espacio al turbo y turbo se la baja a Lucho y Lucho a su muerte sur que fue también un lindo gol de una jugada de contra sigamos perdiendo 1-0 terminamos 1-1 se partió con Almagro y eso era como una marca reciclada que ya teníamos conocido con Caco con el turbo y aprovechábamos esa velocidad y esa y de esa que tenía y en Platense tenés ese compañero con la característica ya tenés alguno marcado para decirle mira que yo te la puedo poner así hay alguno que tenga más o menos la misma característica si, si tengo ahí a Salazar a Malsi que la vemos todo muy rápido a 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 también que son extremos que que tienen esa velocidad y siempre lo hablamos de de decir un momento que vea el espacio eso que la voy a tirar que 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 nos va a quedar una normalidad así que bueno ojalá en algún momento tenga esta oportunidad de asistir y sirva para para el equipo en Belgrano de Córdoba tenés al Caco García y a Lucas Diarte sale apuesta cuando te cruces con ellos a quien más tenés de los de los muchachos y ahí está Oliver también ah claro está Oliver claro sí sí y bueno y los tengo a Pablo Begetti que lo tuve de compañero en el instituto hablamos también nada pero nada bien ellos son Luca y Caco son buenos amigos nos quedó una linda amistad no son de apostar nada vamos le cambio la miseta con Caco puede ser porque Caco tiene me he apuntado al Caco a mí capaz que una de esas le apuesto a ver si le ganas algo pero nada buscaré tener su camiseta vamos a ver un ferno con Coca bueno has tenido varios técnicos tanto en Primera como en San Martín en Chile también que cómo es Palermo por lo menos en estos partidos en la experiencia que tenés hasta acá con él bueno a ver hay una realidad primero que es lo que genera Martín ya su presencia la verdad que ya teniendo ahí de referente impone no solamente a nosotros sino te das cuenta donde nos toca ir a jugar o donde vamos a entrenar y que la gente lo reconoce y que sabemos lo que fue para el fútbol argentino lo que representó entonces es como que eso también es un plus y después como como técnico es un técnico que que nos ha generado mucha confianza y mucha libertad para tomar nosotros las decisiones ahí entre la cancha obviamente con una idea de juego y y siempre tratando de jugarle igual igual a cada equipo se notó con Newell y el otro día en la cancha de independientes se notó que que le sabíamos jugar igual igual no no es un técnico que que le gusta recrear ni 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 por ahí dejar que Rivadal crezca sino que nosotros seamos los que ser los protagonistas y bueno el otro día creo que salió un partido muy bueno en ese sentido porque por más que por momento independiente no tiran la pelota de acá para allá pero no no nos generaron situaciones claras y creo que eso es muy bueno para nosotros porque agarraba mucha confianza nos sentimos muy capaces y y bueno se notó en el resultado del domingo ¿Qué significa para vos el o o o no significa nada o es un partido más el del sábado anteatlético? No a ver obviamente que uno en Tucumán sabíamos la rivalidad que teníamos eso que que se vive en Tucumán o sea Martín atlético es algo muy muy sentido ¿no? pero es un partido que hoy me toca defender del lado de Platense con con un rival que que viene sin triunfo y nada tomarlo con mucho mucho respeto seriedad y y lo tomo que es un un partido no personal sino que es un partido un partido más para para Platense seguir sumando como como equipo sabemos como 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 venimos de la zona de los los medios entonces es un partido que tenemos que tratar de sumar dos puntos de local Nacho Nacho recién repasabas algunos nombres de compañeros que tuviste en San Martín te pregunto porque fuiste compañero de Dibu Martínez en la selección sub 17 jugaste un sudamericano te pregunto primero cómo era Dibu ¿no? si ya era tenía esa locura desde chico y también te consulto con qué jugadores te tocó compartir en aquella selección los que hayan llegado permanente ahora en equipos de primero Dibu siempre estuvo no sé si esa locura como la hagan sino la cabeza mentalizada en en ser en crecer como arquero como profesional éramos muy niños igual éramos 15 hasta los 19 compartimos porque después tuvimos su 15 y su 20 entonces siempre la cabeza de él tenía un propósito que era ser el arquero le tocó mucho tiempo ser suplente mío hasta que a lo último termina atajando él que bueno todo pasa lo que no lo ven pero su cabeza era como es ahora siempre creerse y proponerse que podía lograr cosas y hoy se nota la clase de arquero que no se puede decir más nada porque logró tocar el cielo con las manos y bien mereció lo que tiene porque él se propuso a ser lo que hoy es y después compañeros sí bueno tengo Nico Taliafico que también compartimos mucho tiempo en la selección justo en Instagram un compañero que ya era de River subió una foto ayer antes ayer cuando éramos chiquitos y me etiquetó casi todo así que también hay unos comentarios apareció Nico contestó Nico también así que eso también está bueno porque habla de las personas de las personas que son por más que sean por el jugador ya Malí pero nada teníamos un equipo ahí estaba González Pires Caglias Fico bueno Ciriliano que bueno sabemos lo que vio Ciri Marín Leandro Marín estaba Keco Villalba Ferio Araujo Quiñones oh no teníamos un equipazo si me pongo Liga Paz Orfano si me pongo a repasar bueno en tu momento Erick Lamela no teníamos un equipazo un equipazo no voy a olvidar Dal Kruski no voy a olvidar de algunos seguramente pero la mayoría llegó Esteban Espíndola que estuvo en San Martín también Dieguito Martínez un buen equipo todos llegaron la mayoría llegaron la mayoría llegaron a a estar en primera edición Nacho primero te voy a agradecer por estos minutos te voy a agradecer por la deferencia de atendernos de poder hablarle a la gente de Tucumán en definitiva que es el propósito y te voy a dejar una propuesta porque yo me imagino que vas a venir y cuando vengas vas a ir a Ciudadela eso seguro o sea imaginariamente por ejemplo que se yo el sábado imaginariamente el sábado la cancha va a explotar se juega local cuánto tardas cuánto tardas caminando desde la entrada hasta la hasta las plateas ponemos el reloj y cronometramos yo creo que más de una hora tardas entre tanta gente que te para y ese tipo de cosas foto y ese tipo de cosas yo creo que esa propuesta queda digamos cuando vengas te vamos a seguir a ver cuánto tiempo tardas porque seguramente has dejado ese gran cariño en la gente de San Martín y esa referencia yo creo que es la que bueno es la que te sostiene para volver al margen de que tienes un hijo y eso pero que en definitiva estás ligado a Tucumán por San Martín también ¿no? Sí yo yo siempre tengo esas esas ganas de volver en algún momento hablo con la gente del club que la verdad son son grandes personas siempre están muy bien los butileros la gente de tesorería algún que otro dirigente bueno el mono Velarde entonces siempre tengo esa esa sensación de que voy a me gustaría volver siempre digo cuando hablo con la gente ahí que me gustaría volver entero por así decirlo poderles seguir brindándole cosas tanto físicamente con con esas ganas no para retirarme sino para seguir jugando de cómo se con el nivel que jugué o mejor en su momento y después por el amor que le tengo a la gente y la gente que me tiene que eso para mí fue algo muy hermoso el entrar a hacer la entrada en calor y que la gente en los últimos tiempos entraba a la cancha y sentía ese calor en la entrada en calor era algo muy 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 lindo para para mí en la personal Nacho Arce muchísimas gracias por estos minutos y estos micrófonos y este programa abierto obviamente para a disposición de cualquier momento bueno muchísimas gracias gracias por la buena onda siempre agradecido a la gente ticumana tanto a la gente San Martín el respeto que hubo también del rival y un saludo ahí a mi hijo Baltasar ya nos vamos a encontrar de vuelta así que un abrazo gracias ahí está gracias la palabra de Ignacio Arce el arquero de Platense ex San Martín obviamente una referencia muy importante Nacho para San Martín el sábado juega su partido en primera edición el tercero